Bueno, muy, pero muy buenas tardes, yo creo que ya estamos en las tardes, porque ya casi nos llegó el mediodía, ahorita estamos ubicados en el Palmarque Saltenango, donde vamos a seguir regalando y demostrándole a nuestra gente bonita, el nuevo sabor de frutas tropicales de la temporada de Jugosquerros, es el sabor de la temporada, eso queremos recordarle a nuestros amigos ahí a través de nuestra redes sociales, yo me acompaño de Neymar y también del jefazo que está atrás de cámaras, porque vamos a regalar muchos Jugosquerros del sabor de la temporada, mi senador Neymar, de frutas tropicales. Bueno, definitivamente hoy pues es un día muy bonito para compartir del delicioso sabor de la temporada de los Néctar Kernes, bueno, Néctar, qué rico, qué sabroso, siempre y cuando pues sea de Kernes. Hoy estamos en el Palmarque Saltenango, hoy vamos a compartir junto a todos ustedes el sabor de la temporada, y bueno, en esta promoción hemos entrevistado a muchísimas personas que gentilmente nos han, bueno, dado a conocer el sabor que perciben al momento de tomarse el delicioso Néctar de Kernes. Bueno, sin duda alguna, el sabor maracuyá, es uno de los sabores que más están arrasando en el sabor de esta temporada, sabor mandarina, sabor bueno, naranja, y tantos sabores que son cien por ciento de la temporada. Acá estamos dirigiéndonos hacia el mercado municipal del Palmar, donde bueno, como es punto de comercio, muchas personas todos los días se reúnen, para poder, bueno, disfrutar de este magnífico sabor, que es el sabor cien por ciento de la temporada. Así que vamos a dirigirnos entonces hacia el mercado, ¿Verdad? Donde hoy tendremos la oportunidad de poder realizar esta promoción del sabor de la temporada, encuentren este sabor en sus tiendas de barrio, su tienda más cercana, su tienda favorita, y también encuéntrelos en supermercados, abarroterías, bueno, donde hay productos Kernes, claro, está el nuevo sabor, que es cien por ciento de la temporada, así que ya saben, están completamente invitados también para que lo puedan disfrutar junto a nosotros, tenemos acá un mototaxista, vamos a entrevistar por acá, y le vamos a brindar el sabor de la temporada, bueno, muchacho, ¿Cuál es su nombre? David. Bueno, David, ya en las labores de todos los días, hoy te voy a regalar un delicioso Kernes, frutas tropicales, es el sabor de la temporada, no sé si ya lo probaste. No, todavía no. ¿Y lo quieres probar? Pues gracias. Ok, le vamos a obsequiar entonces un delicioso jugo de Kers, que lo destape el varón, queremos ver que lo tome también, y que disfrute de este sabor de la temporada. ¡Qué rico con Kers! Ahora quiero pedirte una opinión acerca de este sabor de temporada. Pues está muy bueno, lo aconsejo a la gente que lo compre, que lo disfrute. Muchísimas gracias, nuevamente su nombre. David. Muchas gracias al amigo David Wilfred, ahí está el primer participante, y bueno, ¿Quién? De veras, ¿Quién? Pero ¿Quién, quién, quién, quién puede decirle no a un delicioso néctar de Kers? Bueno, obviamente los néctar de Kers, y este que es el sabor de la temporada, que es de frutas tropicales, ¿Quién le va a decir que no, verdad, mi estimado Neymar? Bueno, ya por ahí lo disfrutaron en una ocasión, vamos a seguir por acá, ingresando al mercado de la terminal acá en el palmar, el nuevo palmar, bendiciones a toda la gente que sintoniza siempre en la jefa 101.1 FM, es la ley, porque aquí toda la gente está en sintonía, la jefa siempre hemos recibido llamadas infinitas y comunicaciones de la gente que siempre nos sintoniza aquí a través de la jefa 101.1 FM. Muy bien, aquí, ah bueno, aquí tenemos a los amigos de la carnicería, a los amigos vendedoras de verduras, ¿Cómo está? Muy buenos días, bendiciones, ¿Cuál es su nombre? Doña Rosa Rivera. Doña Rosa, cuénteme, ¿Ya ha escuchado a la jefa alguna vez? Sí, escuchamos diario en la casa, allá en San Sebastián Rebo. Ándale pues, ¿Y qué le parece la programación de la música? Está buena. Buenísima, ¿Verdad? Bueno, hoy le traigo una promoción, le voy a dejar este juguito regalado, pero quiero que usted lo destape, la vamos a mover y que me diga qué tal le parece, porque es la nueva promoción de KERS, de frutas tropicales, el nuevo sabor de la temporada. Quiero que lo pruebe y que me diga qué tal le parece. Sí, está rico. ¿Lo recomiendo a la gente? Sí, que lo aprueben, que sí está rico. Ándale, pues saludos a alguien por ahí que usted quiera mandar el saludo. Solo para todos los oyentes de la jefa. Solo para todos los oyentes de la jefa. Ándale, pues bendiciones, saludos cordiales, gracias y éxitos en su venta, ¿Verdad? Bendiciones, muy bien, seguimos aquí en el mercado del palmar, mi estimado Neymar, ahora pues vamos a a tener por acá a otro amigo, ¿Cómo están? Buenos días, bendiciones. ¿Ha escuchado la jefa alguna vez, ¿Verdad? Sí. Ya es reconocida la radio, ¿Verdad? ¿Su nombre? Marvin. Marvin. ¿Usted de aquí del palmar? Ándale, Marvin. Mire, fíjese que hoy le traigo una promoción buenísima para que usted disfrute de un delicioso jugo KERS. Lo voy a mover para que usted lo disfrute. Quiero que usted lo destape y que lo pruebe y me diga qué tal le parece. Y el juguito se queda con usted. Ándale, pues. Ahorita don Marvin va a destapar el jugo y nos va a decir qué tal le parece. Es de frutas tropicales, ¿Verdad? ¿Qué le parece? Es rico. ¿Lo recomienda a nuestra gente? Claro que sí. Bueno, que prueben el nuevo sabor de KERS de frutas tropicales, ¿Verdad? Así es. Nuevo sabor de la temporada. Por la calor. Ándale, pues. Gracias, don Marvin. Bendiciones, éxitos. ¿Usted trabaja aquí? Ah, de compras viene usted. Bueno, pues, éxitos y cualquiera que sea su actividad. Bendiciones ahí con la familia. Muy bien. Mi estimado Neymar Pérez, vamos a regresar con usted porque tiene más entrevistas. Bueno, por acá nos encontramos a una distinguida señora, muy conocida, también realizando sus compras en esta mañana, ¿Verdad? Sí. ¿Cuál es su nombre? Doña Francisca, le vamos a regalar un jugo, doña Francisca, para que en este momento, pues, usted lo pueda probar. Este es el sabor de la temporada de KERS, completamente suyo, pero yo quiero que lo destape y quiero que lo pruebe. Si está bueno o no, pero de seguro, yo sé que está bueno, yo sé lo que le digo. A ver, y si está malo, pues usted me da su respuesta, ¿Verdad? Acá las respuestas son suyas. Así que, pruébelo, adelante, doña Francisca, con total libertad. Ahora, dígame, ¿Qué tal le parece este sabor? Está rico. Está rico, ya lo había probado antes. Sí. El sabor de la temporada de KERS, algún saludo para todos, para que compren estos productos en cualquier tienda. Que Dios los bendiga, ¿Verdad? Y que los ayude en su venta y en todo, ¿Verdad? Lo que deseo para ustedes, señores, muchas gracias. Muchas gracias, así que tenemos el comentario de una persona más que, pues, la hemos encontrado acá en el mercado, en el interior del mercado municipal del Palm Market Saltenango, los olores tan, bueno, característicos de los puntos de comercio, las verduras, las diferentes especias, y bueno, muchas cosas que hoy se pueden percibir por medio de estos grandes sabores de la temporada, y siempre con, por supuesto, KERS, el néctar que todos prefieren, el néctar para los niños, el néctar para los adultos, y bueno, para toda la juventud, por supuesto, quienes desean disfrutar de este sabor de temporada. Vamos a continuar, vamos a salir por acá del mercado, ya que este mercado, pues, es demasiado grande, y vamos a pasar también a algunos locales que están en la parte exterior de este mercado municipal. Extendemos todo nuestro saludo cordial para los amigos que nos visualizan siempre por medio de nuestra página, quienes estuvieron presentes también con nosotros en nuestras transmisiones, bueno, a todos ellos un abrazo muy especial. Ahora, estamos ya en el exterior de este mercado del municipio del Palmar, y vamos a continuar, por supuesto, con estas súper promociones, siempre con el sabor de la temporada, como lo es, KERS. Vamos a, vamos con ustedes, con usted, mi amigo. ¿De dónde? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Dice, soy de allá, dice. Ok. ¿Ustedes de allá y de acá? Vamos a pasar. Vamos a, vamos a, vamos a invitar que venga por acá. Acá, vamos a, vamos a entrar con el permiso de ustedes. Bueno, ¿Quién de las dos va a participar con nosotros? Hasta su local. Vamos a pedirle a Wilfred que me pueda compartir el, el sabor de la temporada. Y vamos a entrevistarla a usted, ya que usted está por acá. Tenemos todavía para, para ambas, dice por acá. Bueno, este es el sabor de la temporada que KERN'S está promocionando hoy en día. Quiero preguntarle, ¿alguna vez ha consumido los productos de KERN'S? La verdad que sí. Ok, ok. Y le, le traigo un KERS, se lo voy a regalar en este momento, este es el sabor de la temporada, véalo en su nueva presentación. Y se lo voy a regalar en este momento, pero quiero que lo, quiero que lo destape y quiero que lo pruebe. Yo quiero que lo pruebe. Yo quiero saber su opinión acerca de, de, de este producto. Así que adelante, destápelo en este momento. Y bueno, usted me dirá si el sabor pues es delicioso. Y bueno, yo sé que todos los productos de, del néctar de KERN'S son muy deliciosos. Salúdese. Falta otro, ahí hay otro, ahí hay otro. Ok. Ya sintió el aroma, el aroma es bien rico. Ahora falta que pruebe el sabor. Ok. Ahora sí, pruébele, pruébele. Wow. Eso. Ahora dígame, ¿qué tal le pareció este sabor? No, pues la verdad sí, sí está delicioso. ¿Está bien rico? Sí, está bien rico. Ok, bueno, brindémosle un aplauso ya que todos estamos aquí pues contentos. Ahora voy a entrevistar a la otra fémica. Fémica también. O bueno. Bueno. ¿Quién más quiere participar? Les dejo a ustedes la oportunidad, ¿verdad? Anímese, le estoy dando la oportunidad que conste. Bueno, es el último creo. Ok. ¿Qué dicen? Bueno, entonces les agradezco muchísimo que sigan disfrutando del sabor de la temporada. Ahí pues hemos entonces, bueno, entrevistado a más personas que están acá en el exterior de el mercado municipal, pues, todo nuestro saludo y admiración para todos ellos. Y seguimos con la promoción, Wilfred. Claro, mi estimado Neymar, vamos a seguir entrevistando más gente, más de las personas que por acá se encuentran en los diferentes lugares del Palmar. Aquí tenemos muchas de las personas que andan haciendo sus compras, muchas de las personas que andan haciendo comercio. Vamos a ver si puede molestar a la joven. Buenas tardes. ¿Cómo está? Mucho gusto. Ah, bueno, dice que anda chambeando, que no nos puede entender. Pero bueno, vamos a ver si entrevistamos a alguna otra persona por acá. A la señorona que está por aquí torpeando. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Nos puede dar una entrevista o está ocupadita? Anda ocupadita. Pero mire, le saludamos de la jefa 101. Usted ha escuchado a la jefa, ¿verdad? Siempre la escucha. ¿Qué tal le parece la música? Ah, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Margarita. Doña Margarita. Muy bien, Doña Margarita. Fíjese que ahorita andamos en una promoción. Yo le quiero ofrecer un jugo Kers totalmente gratis. Es frutas tropicales de la temporada, pero lo único que quiero es que usted lo destape y lo pruebe y que me diga qué le parece para que nos dé ahí la impresión a través de nuestra página de Facebook. Dele vuelta a las tortillas, no va a ser que se le quemen también y va a ser culpa de nosotros. A ver, destápelo porque por eso los damos enteritos para que usted lo destape y lo pruebe y nos diga qué tal le parece. Doña Margarita me dijo, ¿verdad? Doña Margarita, muy bien. ¿De qué parte del palmarés? De aquí de Planquina. Ándale, pues. Destape el jugo y pruébelo y me dice qué tal le parece. Sí, está bien. Está rico. Bien, sabroso. Ándale, pues. ¿Qué le recomienda a la gente para que lo compre? Porque es el de frutas tropicales. Es el jugo de la temporada. Para que se compren un subjugo de Kers. ¿Qué? Este. Bien fría. Para la C. A mediodía. Muchas gracias. Bendiciones, éxitos ahí en la tortillería. Sé que mucha gente le viene a comprar. Yo creo que esa es la única aquí que vende tortilla. No he visto otra gente aquí que esté vendiendo, ¿verdad? Muy bien, vamos a caminar por acá. Ya es el último que nos queda, ¿verdad? Mi estimado Neymar, bueno. Ahí si hay otras latas que destapar, pues ya dirá el jefe, ¿verdad? Pero sí, seguimos aquí con la promoción de Kers, el sabor de la temporada de frutas tropicales. Que es el sabor que a todo mundo le encanta y le gusta. Muy bien, Neymar tiene ahora la batuta porque él va a dar el último jugo Kers. Neymar, adelante. Ok, y tenemos por acá la última participante, por favor, Wilfred, si me hicieran tan amable de presentarme el delicioso Nectar Kers, el nuevo sabor de la temporada. Señor, buenos días. Usted, pues, por acá comercializando sus productos. Y, bueno, sabemos que se dedica a la venta de las frutas tropicales. Y qué mejor manera que también disfrutar de un delicioso Kers frutas tropicales. Hoy se lo voy a regalar. Lo que nos interesa es que usted nos dé la opinión acerca de este producto que es por temporada. Se lo voy a regalar en este momento, destápelo, despacio, pruébelo. Y, por supuesto, usted me dirá si le gusta este sabor de temporada y qué frutas usted logra percibir en este sabor. ¡Mmm, qué rico! A ver, coménteme el aroma hasta acá se siente. El aroma maracuyá, frutas tropicales, anaranja, ¿verdad? Y otros sabores. A ver, coménteme, ¿le pareció el sabor? Muy excelente, rico. Y sí, es un jugo que sí se deja disfrutar y aprovechar sus vitaminas que contiene. Ok, y la invitación para todo público, para que lo puedan comprar en cualquier tienda, supermercado, tiendas de barrio, etcétera. La invitación para que ellos también se animen a probar este sabor. Muy bien, le hago la invitación a todos los habitantes del Palmar que puedan degustar de este jugo Kers, que es una bebida muy rico y delicioso. ¿Su nombre, perdónen? Rosario Mazariegos. Muy bien, muchas gracias, señor Rosario Mazariegos, por su palabra. Bueno, fue la última en disfrutar de este sabor, Wilfred. Estamos finalizando, pues, esta entrevista a varias personas, esta transmisión en vivo y en directo. Siempre a través de la jefa, un concepto radial nuevo para transmitir, para promocionar sus negocios, eventos sociales, culturales y también religiosos. Wilfred, estamos llegando al final de esta jornada, entrega de los deliciosos Kers, de néctar, frutas tropicales. Y más adelante van a seguir viniendo más productos Kers, que van a seguir disfrutando en cualquier lugar, cualquier municipio, de cualquier departamento. Efectivamente, mi estimado Neymar, saludos a toda la gente que nos está sintonizando a través de la página oficial de la jefa del Palmar. Queremos indicarles de que la promoción del sabor de la temporada de jugos Kers va a continuar. Vamos a visitar otros municipios, vamos a visitar otros departamentos, Uchitepeque, Retalbleu, ahorita lo estamos haciendo aquí en el Palmar, que pertenece aquí en Saltenango. Pero también vamos a ir a otros departamentos para que la promoción llegue a otros departamentos más, donde la cobertura infinita de la jefa 101.1 FM es inalcanzable. Siempre lo he dicho en mi programa, hay muchas que quieren copiarnos, pero jamás igualarnos, porque la jefa es la única ley, es la que manda en toda la región. Así que, amigo empresario, negociante, comerciante, si usted quiere anunciar sus productos, sus servicios, su empresa o su negocio, anúnciese en la jefa, que es garantizada la publicidad y garantizado que usted va a tener más clientes y va a tener mucho más abundancia en lo que es su sistema, ya sea de comercio, de servicios o de productos. Mi estimado Neymar, con eso estamos finalizando entonces la promoción de querras, frutas tropicales aquí en el Palmar. Muy bien, vamos a enviar un saludo para todos nuestros radioescuchas, para la familia Kichén, San Sebastián Reu y a las personas que nos han comentado por medio de este envío. Será hasta la próxima, su amigo Neymar Pérez y Wilfred Valencia desde el Palmar, que es Saltenango. Con permiso.